¿Cuál es la condición de Nora, de la tormenta tropical, este viernes aquí en el Oceno Pacífico? ¿Y cuál es el pronóstico que se tiene hasta el momento? Pues mira, al momento, como bien lo comentas, está a nivel de una tormenta tropical. Se prevé que para mañana, para el mediodía, ya pudiera tener una intensidad mayor, la huracán categoría 1. Bueno, nosotros hemos estado en vigilancia permanente, monitoreando este fenómeno, algo que todos debemos de hacer para que siempre estemos muy bien informados y bien preparados en función de lo que se nos pudiera presentar. Al momento, este fenómeno no trae una circunstancia de impacto hacia nuestras costas o de impacto directo, o que haga tierra. Sin embargo, va corriendo paralelo y se prevé que nos vaya a traer algunos vientos fuertes, unas lluvias intensas durante el fin de semana, principalmente desde el domingo hasta el martes. Para ello, les pedimos a la gente que esté muy atento a eso. ¿Bastante agua entonces viene para Sinaloa? Consideramos que trae un pronóstico de aguas importantes, de lluvias importantes, de precipitaciones, lo suficiente para que nosotros debamos estar muy atentos, ¿no? Pero sobre todo también vientos de consideración, donde toda la zona costera de nuestro estado y todos los pescadores, principalmente los del sector social, es muy importante que no se descuiden, que no descuiden las medidas de autoprotección y que no rompan la comunicación con su autoridad portuaria para que tengan la información precisa. Y sobre todo a la población civil en los diferentes municipios que tradicionalmente tienen problemas de inundaciones, etcétera. Sí, que estemos monitoreando los niveles de inundación de sus colonias, de sus espacios. Quienes viven en lugares de riesgo y ya pudiera estar algún aviso de que puedan desalojar, hay que hacerlo. Hay que ponerse en comunicación con sus coordinaciones municipales de protección civil para que nos den la información de los refugios temporales, pero también de los ciudadanos y de la gente que vive en una vivienda endeble, con una vulnerabilidad alta ante posibles vientos. Muy importante desalojar sus viviendas, tener sus pertenencias las más importantes y poderse poner a salvo. Ok, entonces para domingo, lunes y martes. Domingo, lunes, martes es cuando tenemos el pronóstico más alto. Hay que esperar a ver qué sucede, hay que monitorear, decir a todos juntos y estar en vigilancia. Bien, a estar preparados entonces. Así es. Muchas gracias. Un saludo.